¿Qué pasa? Muy buenas. Pues ha tenido que venir una pandemia para que me dijen a subir un nuevo vídeo a YouTube. La verdad que sí, bastante lamentable, pero bueno. El tema que hoy os traigo, pues obviamente está relacionado con el dichoso coronavirus. Algo que está todo el día en nuestra cabeza y que, aunque queramos, pues no nos podemos quitar de encima todavía. Al final, el tema este de la cuarentena y del confinamiento está haciendo que nos preocupemos mucho por ciertas cuestiones que engloban al bichejo y, obviamente, pues generan muchas dudas entre la población. Así que el tema que yo os voy a comentar, por supuesto, es relacionado con la alimentación. ¿Cuáles son estas dudas en torno al coronavirus y la alimentación? Y bueno, vamos a intentar sacar un poco las cositas en claro, porque durante estos días estamos viendo un montón de disparates y de noticias absurdas y de malas recomendaciones y todo mal, todo fatal. Desde que empezó todo esto, la preocupación de la población ante el contagio de COVID-19 por consumir alimentos, pues está siendo más que evidente. Aunque ahora ya se ha suavizado un poco la cosa, las masificaciones de supermercados no han ayudado precisamente a disminuir este pánico y este temor. Tanto por el miedo injustificado a quedarse sin alimentos, a que se acabe todo esto y no podamos comer nunca más. El tema del papel higiénico, que bueno, eso es lamentable. El tema de comprar grandes y grandes cantidades de comida sin ningún sentido, a pesar de que se nos está diciendo en todo momento que no nos vamos a quedar sin comida, pero que obviamente si vamos a comprar como locos, pues la comida se gasta y no da tiempo a reponerla y al final pues no hay cosas en el súper como está pasando, pero ¿estáis viendo cómo no nos quedamos sin comida? ¿Que la comida no se acaba? Y en relación a esto, pues hay muchos miedos y también mucha desinformación, ¿no? Si podemos contagiarnos tocando los envases del supermercado, si hay que lavarlo y desinfectarlo todo cuando lleguemos a casa y este tipo de cositas que son muy importantes y a la vez muy complicadas de responder. Para intentar resolver la mayor parte de estas dudas me he juntado con Miguel Ángel Lurueña, autor del blog de Gominolas de Petróleo y Beatriz Robles de Seguridad Alimentaria con Beatriz, para pues hacer una infografía como hemos hecho, que os pondré por aquí en pantalla donde hemos tratado pues de dar un poco de luz a estos asuntos, ¿vale? Os la voy a poner aquí abajo, en un link debajo de la descripción del vídeo, para que la podéis descargar en alta calidad si os place y os gusta. Antes de nada hay que dejar claro que las recomendaciones sanitarias que estamos dando y que yo doy en este vídeo están sujetas a cambios, es decir, cada vez sabemos más sobre el coronavirus porque sabemos muy poco y es probable que algunas cosas de las que comente ahora, pues dentro de unos días o unas semanas, queden caducadas, por así decirlo porque se descubra cualquier otra cosa o algún nuevo estudio que pues desmienta alguna de estas informaciones y de recomendaciones que estamos haciendo a día de hoy. Eso es muy importante, que sepáis que las recomendaciones sanitarias que lanzamos desde el punto de vista de la evidencia científica pues son cambiantes y están sujetas a evolucionar. En primer lugar, lo que sabemos es que actualmente no hay evidencia de que el virus se transmite a través de los alimentos. Esto lo ha dicho la EFSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. No hace falta volverse loco ni hacer unas recomendaciones o unas pautas de higiene extra a las que se vienen diciendo habitualmente que hay que hacer en los alimentos. Pero ojo, eso no quiere decir que los productos alimentarios no puedan ser susceptibles de contagiar de alguna forma. Esto es un matiz importante. De hecho, la propagación del virus a través de los envases pues también plantea ciertas dudas, como os he comentado previamente. Y en base a eso hay que hacer recomendaciones basadas en un carácter preventivo. Vamos, por si acaso. Es muy importante mantener las recomendaciones habituales de higiene y de seguridad alimentaria porque imaginaos el panorama que si ahora nos ponemos todos a intoxicarnos por salmonellosis, por listeriosis y por todas esas enfermedades chungas pues se van a petar los hospitales y no estamos para bromas. Por ello, todas las recomendaciones que mostramos en la infografía que os he dicho previamente no son nada novedoso, no son ninguna revolución, son cosas que ya sabíamos desde antes. Y hay que hacerlas bien ahora más que nunca. ¿Qué es lo más básico que todos podemos hacer y que no cuesta nada? Lavarse las manos con agua y con jabón. Eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Durante unos 40 o 60 segundos pero de forma completa. Es decir, siguiendo por ejemplo las recomendaciones de la OMS del correcto lavado de manos siguiendo todas las operaciones con calma, bien hecho y tal y sin prisa, ¿vale? Sin prisa. Y con suficiente agua y jabón, por favor. Mucho cuidado con el tema de los guantes ya que pueden aportar una falsa sensación de seguridad y que nos descuidemos cuando toquemos ciertas cosas y demás. Así que se pueden usar pero con cabeza y con precaución. No nos pensemos ya que somos inmortales. Otra recomendación que se viene haciendo siempre y que muchas veces pues no hacemos por falta de tiempo o por pereza. El tema de lavar los vegetales que se vayan a consumir crudos bajo el grifo. Es decir, si tú coges una lechuga que habitualmente pues va en crudo, ¿no? En la ensalada y demás, lo correcto es lavarla bajo el grifo y desinfectarla con lejía apta para uso alimentario, ¿vale? Las concentraciones o las ponemos todas en la infografía para no estar aquí aburriendo y repitiendo con concentraciones. Pero vamos, tiene que poner que sea apta para el uso, para desinfectar agua de bebida y apta para uso alimentario. No tiene vallos problemas. Bueno, entrando en la tercera recomendación relativa a los envases alimentarios, que bajo mi punto de vista es una de las más importantes y de las que pone en esta infografía es la única específica relacionada con el tema del coronavirus. Resulta muy complicado de dar una recomendación concreta y directa, ¿vale? A mí me ha causado dudas durante mucho tiempo porque, a ver, por un lado, es verdad que los envases están en el supermercado y como tal son susceptibles de contaminarse, es decir, de forma muy remota, ¿vale? Pero puede llegar alguien que esté contagiado y no lo sepa. Tosa o estornuda en el envase, ¿vale? Pongámonos en el peor de los casos y ahí se queda el bicho. No sabemos tampoco si va a sobrevivir, en qué condiciones, ni si sobrevive cuando nos llega a casa, si va a ser capaz de contagiarnos. Lo poquito que se sabe son estudios aislados y ahora mismo no es fácil dar una recomendación en ese sentido. Digamos que una contaminación en el supermercado es muy, muy difícil, ¿vale? Ya tendría que ser por parte de un usuario que vaya a comprar igual que tú porque las empresas, los supermercados, digamos, los manipuladores de alimentos están siguiendo pues unas normas de higiene que son básicas y eso, pues digamos que garantiza que el producto esté bien. Entonces, yo me estoy encontrando con esa problemática. Gente que me pregunta, oye Mario, pero tengo que desinfectar todo lo que entra en casa, tengo que tirar las bolsas, es que es un rollo, es que tal... Vale, vamos a ver. Como digo, es muy complicado dar una recomendación. Yo lo que diría a las personas es que si se sienten más seguras haciéndolo, es decir, si tú cuando recibes la compra, vas a la compra, crees que puede haberse contaminado, te hace sentir más tranquila, si haces eso, pues oye, lo puedes desinfectar los envases, ¿vale? Los alimentos como el pan, por ejemplo, ahí no se puede hacer nada. Ahí simplemente hay que confiar en las buenas prácticas de manipulación. Pero los envases como estos que tenemos aquí, pues vale, si los metes en casa y te genera dudas, pues si te sientes más tranquila haciéndolo, hazlo. Esa sería un poco la recomendación, por si acaso. Es un punto especialmente delicado, pero si te va a causar una obsesión muy, muy, muy grande, pues tranquilo, tranquilízate, ¿vale? No es una prioridad ahora mismo, al menos bajo mi punto de vista. Es mucho más importante que nos centremos en mantener la distancia de seguridad, en seguir las recomendaciones sanitarias generales que todos ya conocemos desde hace tiempo y no rayarnos mucho la cabeza con esto, ¿vale? Porque es que sabemos muy poco. Otra recomendación importante sería la de desinfectar las superficies del hogar. Pero esto pasa siempre. Aquí yo metería, por ejemplo, en este saco el tema de el calzado cuando salimos a la calle. Oye, oye, tengo que limpiarme la suela de los zapatos. Oye, no, a ver, tampoco sean más raro. Es decir, los zapatos ya sabemos que cuando salen a la calle puedes coger suciedad, haya o no coronavirus. Entonces es recomendable que si te los quieres quitar antes de entrar a casa, pues oye, mejor que mejor. Pero tampoco es una cosa excesivamente, pues eso, para volverse loco y tener que llevar a rajatabla. Importante aquí, muy importante, de verdad, porque es que se han hecho recomendaciones horribles. Es decir, ni el bicarbonato, ni el vinagre, ni el limón, ni las bebidas destiladas como la genera el vodka. Todo eso no desinfecta, ¿vale? Esas bebidas y esos productos no sirven para desinfectar. No son lejía, no son alcohol, no. O sea, no las puedes usar como un sustituto. Lo siento mucho si no te quedas en casa, si no puedes comprar. Pero es que no sirve para nada. Es más, puede ser negativo porque tú te piensas que eso está limpio, que eso está desinfectado y no. Por eso es importante diferenciar entre limpiar y desinfectar, ¿vale? No es lo mismo. Cuando limpiamos, estamos retirando suciedad. Por ejemplo, si tú cortas el pan encima de la mesa o de la encimera, tú limpias, se quitas las migajas, pero tú ahí no estás desinfectando nada. A lo mejor ese pan estaba contaminado de movidas que tú no sabes. ¿Cuándo desinfectas? Cuando después de limpiar y retirar esa suciedad, aplicas una sustancia, un compuesto que realmente sí que desinfecta, es decir, que mata a los bichos. Así que yo recomendaría, por ejemplo, que cuando vienes de la compra, si dejas las bolsas en la encimera, lo que sea, ahí sí, por un mínimo de higiene, puedes desinfectar sin problema. Y ya para terminar, en la infografía hemos puesto tres recomendaciones que son también genéricas, que se hacen siempre, es decir, son recomendaciones que desde siempre son útiles para alimentos y no son específicas de coronavirus, pero sí que son muy importantes para mantener higiene alimentaria, sea en tiempos de coronavirus o no lo sea. Uno sería evitar la contaminación cruzada, ¿vale? Sobre esto os hice un vídeo previamente hace algunos meses, que dejaré por aquí arriba, no sé si se puede arriba o abajo, donde sea, sobre qué significa esto. En resumidas cuentas, la contaminación cruzada consiste en cuando pones en contacto un alimento que ya está cocinado con uno crudo, que puede tener microorganismos patógenos y por lo tanto contaminar a ese primer alimento. Aquí son especialmente importantes, pues, alimentos crudos como la carne, el pescado y los huevos. Íntimamente relacionada con esta recomendación estaría la de cocinar suficientemente los alimentos. Cuando hablamos de cocinar suficientemente nos referimos a que en el centro del alimento lleguemos al menos a 65 grados centígrados, que digamos que es la temperatura estándar que suele matar a la mayoría de bichillos peligrosos. Y después también, pues, está refrigerar los alimentos que sean necesarios refrigerar, como las sobras de comida, por ejemplo, si haces un plato, un guiso o lo que sea, pues no lo dejes mucho tiempo fuera del frigorífico. Es decir, hay gente que cocina y luego deja todo el plato preparado, la olla, lo que haya sobrado toda la tarde encima de la encimera, dale, ahí búscate la vida. No. Hay que intentar refrigerarlo y por lo menos que intentar que no permanezca más de dos horas a temperatura ambiente. Esa será la recomendación general. Y bueno, luego también para el tema de cuidar el frigorífico y todo esto, tampoco metas el alimento recién cocinado en plan de, uy, no, no, que no lo puedo dejar ni un minuto fuera. Tampoco es eso. Tienes que dejar que se enfríe porque si no la temperatura del frío, pues, la vas a aumentar, vas a sobrecalentar el frigorífico y aparte de que puedes empeorar el rendimiento, los alimentos que tengas alrededor, pues también vas a alterar su temperatura. Y ya está. Es que no hay mucho más que rascar de este tema. La recomendación principal es seguir las medidas de higiene alimentaria de siempre y si nos preocupa especialmente el tema de los envases, aunque sabemos muy poquito, podemos aplicar algunas medidas preventivas, ¿vale? Principalmente, como por ejemplo, desechar los envases que no sean necesarios, las cajas de cartón, de embalaje, donde lleva ya alimentos que van a su vez envasados, todo eso lo podéis quitar de encima, que son, digamos, los materiales que están en contacto más directo o más expuestos ante el posible virus, si está presente, que es complicado, como ya os he dicho muchas veces a lo largo de este vídeo, pero son medidas, pues, muy generales. Luego también tirar las bolsas de la compra, por ejemplo, no las almacenemos por si acaso. Cositas muy básicas, pero tampoco hay que volverse loco, insisto, con el tema de desinfectar todo lo que entra en casa, porque es que si no nos volvemos locos y ahora mismo ya bastante locos estamos, más de uno a bien cerrados, como para tener que preocuparnos en exceso por cosas de las que tenemos una mínima evidencia por el momento. Así que nada más, hasta aquí el vídeo, un vídeo, pues, con un tono, pues, eso, un tono bajonero, porque es lo que toca, pero nada, hay que mantener el ánimo, mucho ánimo a todos, mucha fuerza, muchos vesicos para todos y para todas, y nada, que esto pasará, esto va a ser una etapa que le contaremos a nuestros hijos, a nuestros nietos, le daremos la chapa que flipa, que madre mía la chapa que le vamos a dar, y nada, que a tope con la alimentación y que nos vemos en el próximo vídeo, que, por supuesto, va a ser mucho más animado. Un saludo y hasta luego. Ah, y no os olvidéis de compartir la infografía a tope para que tu cuñado se entere de una vez de cómo se tiene que lavar las manos, de que después de ir a la serie de lavársela, ese tipo de cosas que nunca vienen mal recordados. ¡Gracias!